Fue por pasión o por dinero que lo hiciste primero En este mundo de traiciones, venganzas, desilusiones Amores, desengaños y aquellos insabores de profundos rencores Que solo crecen con los años Una condena que alimenta la furia El alma en pena por recuerdos que la agobian Memorias imborrables de lo que pudimos ser Sueños de juventud que se van para no volver ¿Y dónde están los que se rieron de mí? Los que no creyeron ni del género así Aquellos que dudaron que íbamos a subir Estaba dedicada por los que no están aquí Y esto es Pumbo Flow Ha llegado el momento de mostrar mi talento Esto es Pumbo Flow Ha llegado el momento de mostrar mi talento Marios y casterillos apoyan lo mío Este talento incomparable fue el que me sacó de líos También me los busco por la ambición y la codicia De tentaciones y lujurias que te envuelven y te envicien ¿Cómo no rendirse y a sus pies cae el piel? Por esos labios con sabor a miel Un psiquidez en pleno que disparan los sentidos Se acelera el movimiento y se incrementan los latidos ¿Y dónde están los que se rieron de mí? Los que no creyeron ni del género así Aquellos que dudaron que íbamos a subir Estaba dedicada por los que no están aquí Esto es Pumbo Flow Ha llegado el momento de mostrar mi talento Esto es Pumbo Flow Ha llegado el momento de mostrar mi talento Oh 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 oh